Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es un secreto a voces que Ronald Koeman va a seguir entrenando al Barcelona solamente hasta final de temporada. Y al menos que gane la Champions y la Liga, que es muy poco probable, su sustituto va a ser Xavi Hernández. Gane Laporta o gane Font, el próximo entrenador del Barcelona va a ser Xavi. Xavi, como sabemos, es uno de los mejores jugadores de la historia del Barcelona, de la selección española, y ha sido recientemente elegido como uno de los mejores jugadores, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Y así jugaba. Una auténtica delicia. Bueno, aquí tenemos a Xavi Hernández, el centrocampista total y próximo entrenador del Barcelona. A partir del verano de este mismo año, 2021. Vamos a disfrutar de cómo jugaba este supercrack del Barcelona. Mira qué golazo. El centrocampista más completo que he visto del fútbol. Es una auténtica maravilla verlo jugar. Era una auténtica delicia. Elegancia, calidad, visión de juego. Mirad, el caño. Fuerza física. Gol, mucho gol. Xavi tenía mucho gol. Más de lo que imagina mucha gente. Y aquí lo vemos. Marcaba hasta de cabeza. Ha marcado muchos goles de cabeza. En el uno contra uno. No se le temblaba el pulso. Otro golazo. Disparo desde lejos. Y asistencias. Dio un auténtico genio del fútbol. Mirad. El rey de las asistencias. La mágica asistencia que dio a Messi en la final de la Champions contra el Manchester United del 2011. Otro golazo. Otro golazo. Contra Sevilla. Otro zapatazo. Qué golazo. Qué delicia de gol. Era un auténtico llegador. Tenía muchísima llegada, Xavi. Muchísima. Mirad. La elegancia. Hecha fútbol. El toque. Taconazo. Mirad cómo engañar al defensor. Y otro gol. Existencia de Saviola. Y golazo de Xavi. Y aquí en el Clásico. Qué golazo. Me acuerdo de este golazo que marcó al Madrid. Volvía loco a Iker Casillas. No sabía qué hacer. Estacó neto. Qué golazo de Xavi. Otra vez. Tenía menos fallos. Menos porcentaje de fallos. En la comparación con la mayoría de delanteros de la época. Tenía muchísimo gol Xavi. Y ha también un auténtico lanzador especialista. Lanzador de faltas. Ha metido golazos de faltas. Mirad este. Qué golazo. Contra el Sevilla otra vez. Imparable. Otra vez llegada y golazo. Qué golazo. Mirad. Mirad la sangre fría. Y cómo se la pone al portero. Cómo se la pica. Y se la pone. Y otra vez de cabeza. Con la poca estatura que tenía Xavi. Era un gran cabeceador. Y otra vez de falta. Y golazo. Vaya crack. Vaya crack. Un auténtico genio. Que vamos a disfrutar de él dentro de muy poco como entrenador. Y estoy seguro que va a tener muchísimo éxito como entrenador en el Barcelona. De eso no tengo ninguna duda. Otro zapatazo. Existencia de Messi. Y gol. Xavi Hernández. Fue elegido uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. Por encima de Zinedine Zidane. Otro gol. Qué maravilla de jugador. Otra falta. Y qué golazo. Mirad, mirad. Disfrutad. Del golazo. Existencia. De Eto'o. Y gol. Otra falta. Imparable. Lo hacía todo en el centro del campo de Barcelona. Era rey del centro del campo. Como sabe mucha gente. Otro golazo. Eto'o. Y otra falta. Mirad, qué obra de arte. De gol. Otro golazo. Otra vez. Otra vez. Control. Y gol. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!